El otro día yo andaba por la Play Store queriendo descargar un nuevo juego para mi celular wey Y entonces cuando entré a las profundidades de la Play Store Ahí donde cuando entras wey ves cosas super bizarras wey Y me encontré esta madre wey Y les pregunté a ustedes a través de las publicaciones de YouTube si querían que subiera este juego Todos me dijeron que Simón Así que gente aquí les traigo Fall Guys Tercer Mundista cabrón wey Si no te corre el Fall Guys tienes esta madre wey Así que vamos a darle a esta porquería Aquí estamos en Fall Tuts 3D wey Que mamada ¿Te gustó Fall Guys? Pues que bueno porque esta madre no te va a gustar ni a putazos wey Lo estuve calando por fácilmente unas dos semanas wey Y wey no mames Es que ni siquiera se le ingeniaron en el nombre wey Prácticamente nomás agarraron el logo de Fall Guys Le cambiaron Guys por Duts wey Le agarraron un 3D wey Y ya chinga su madre wey No y déjate tú wey Dice que supuestamente puedes tunear a tus monos Pero no se pueden wey No se pueden customizar ni tunear monos wey Ni Season Pass wey Ni tienda wey Antes no la tenía Esa es una actualización que agregaron hace poco wey O sea la actualizaron para agregar esto Y ni las tiene wey Este es no tengo un celular de gama alta Pero al menos el celular que tengo Corre Call of Duty Y bueno no en Battlegrounds a 60 FPS Pero esta porquería no wey Esta madre tiene comunidad de Discord Bueno No quiero ni saber que hay ahí Bueno al menos tengo Oscars de la Capital Versión Dark Souls wey Con gráficos de Playstation 1 Pimienta negra recién molida Y pero bueno vamos a darle wey Esa pantalla de buscando oponentes Es una mentira wey Es una pantalla de carga normal wey Se ponen esa madre para supuestamente Creer que estas jugando con otras personas Pero le das puro bot wey Watchen el nombre wey Nadie se pone Grace Grayson Grayson wey O sea hasta los bots tienen el nombre repetido Solo le cambian una pinche letra wey Wey los controles también Hasta de la chingada wey Watchen los controles Y el frame rate wey La animación wey La animación de los monos wey Parece que están como Como esas veces wey En las que no te aguantas en ir al baño Y tienes que correr apretando el horto wey Así wey A ver a ver vamos Wey nomas toque a la pared wey Espérate cabrón No mames Pucho bote pendejo A ver le vamos A ver le vamos A ver le vamos A ver le vamos Ay pinches Pinches tubitos Voy a llegar Se le primero en llegar Se le primero en llegar Se le primero en llegar Uy Casi Primero en llegar A huevo Le gané el pinche vikingo ese wey Califico wey El qualified No te mames Es que wey Este el qualified Es el mismo de Fall Guys wey Ni siquiera se molestaron a hacer uno Agarrándole Fall Guys Chinga su barro Lo voy a poner en mi juego wey Ah si exactamente Hiciendo a tus vatos wey Watchen esta madre wey Para decir No es que no nos copiamos de Fall Guys wey Tal vez le copiamos las pinches logos Que pedo Ok Tal vez les copiamos los pinches logos Y todo eso wey Y hasta las imágenes de las frutas wey Pero no Aquí lo hacemos Espera un momento Por que no puedo mover Uva Que pedo wey Nomas que se bugeó esta madre Wey Se bugeó esta madre wey Que pedo wey Nomas escucho que se bugeó el tambor wey Como si estuviera empezando la ronda wey Plátano Chiapas o 590 al kilo Nomames si gano ahora es un bug wey Nomames si gano ahora es un bug wey No mames Gané bugeado cabrón Y me salta la publicidad de un pinche juego de John wey Que pedo wey No chinga tu madre Califique wey Califique bugeado wey No mames Wey Sigo bugeado wey Wey Me estoy escuchando a la pantalla wey Sigo bugeado wey Que mamada wey Ay a reiniciar el pinche juego Bueno aquí estamos de vuelta Después de la super bugueada que me di wey Vamos a darle nuestra porquería wey Me encanta wey Buscando oponentes wey Osea te esta engañando tu cara Diciéndote que supuestamente Me has gente jugando esta porquería Cuando en realidad soy el único Vamos a cortar Mira wey la de falga Y se va a aplicar wey Salir volando en chinga Hasta el otro lado wey Y le cambio la bomba a ese chino wey Chinga su madre Vámonos, vámonos, vámonos Correle, 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 correle Correle, correle Wey es que esta la música ¿Qué? Wey este minijuego se gana solo wey Nomás corres como pendejo wey Porque la pinche CPU corre en círculos wey Mira wey ¿Ves? Ya me dejo de perseguir Me no me voy a quedar aquí No me tiras No mames wey Pinche tryhard wey Wey pero no mames El guachete está corriendo en círculos wey La pinche taliga Que artificial está como programada Para la chingada wey A ver, a ver Correle, 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 correle Vamos a ganar wey Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Ya gané Soy admin A ver, siguiente wey Este mapa literalmente está sacado de Fall Guys No le cambiaron nada wey Cerezas wey Puta madre no toma atención Esto es lo que estaba diciendo wey Este es el minijuego Creo que es el mejor No me bulle wey Ah no, este es el de las puertas wey Nomás que le cambiaron las puertas por otras Estas así, más allá Ahí está, el de la izquierda Bueno, me hubiera ido por la derecha ¿A qué latino? All around the earth Amelior Si los desarrolladores de Fall Guys wey Vieran esta madre wey No quiero ni saber wey La demanda que le caerían La neta Ahí está wey Ahí está, ya no se huyó este minijuego wey Es exactamente el minijuego del suelo que se cae wey Solo que pues Aquí es nomás Tienes que evitar la pared wey Ahí está wey Wey, que pedo Es que hasta los personajes Están sacando otros juegos wey Tal Sub-Zero en el Mortal Kombat wey El Hot Dog ese se parece al Mau Wey, el Raiden wey Raiden de Oaxaca wey Que pedo Gente, si alguna vez Quieren encontrar la cura para el insomnio wey Es esta madre Vamos a la final Y exactamente wey O un nivel de Fall Guys copiado wey O sea, no se esforzaron nada wey No le cambiaron nada Exactamente el mismo minijuego Hasta las mismas trampas wey Los mismos colores y todo wey Nomás que con una calidad más paupérrima wey Mira wey, ese pedo Uff, ese pozo se cayó solo A ver, a ver, a ver No mami No me cayó No, 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 no Ya, valí madre wey Ni pedo wey No, y aparte me salió un comercial wey O sea, no conformes con plagiar un juego Nos bombardean con publicidad A ver, vamos a darle una última wey Mira wey Todos dicen que Fall Guys wey Es escapar de Latinoamérica el juego wey Es aquí escapar de Venezuela wey No mames Con tantas puertas que estamos abriendo Hasta parecemos testigos de Jehová carajo Ya ni Monster Singh abrir tantas puertas Le ganó el Shogun Le ganó el Shogun Le gané A huevo Fue el primero en escapar de Venezuela Ahí está mi Oscar Te la rifaste wey Ok, de nuevo con estas madres wey Ahí está la princesa Zelda La princesa Zelda de Yucatán wey Wey, es que me guacha wey Este está igualito Oscar de la capital wey Solo que en retorno que en resolución Free Fire wey Uy, casi me caigo A huevo, me la rifé wey A ver, vamos a la final Esta vez tengo que ganar gente Levanten sus manos para hacer los antajes en Kidama Y poder ganar Y se la armó, se la armó, se la armó No, no, no te caigan, no te caigan No, no te caigan Esta madre Está horrible Bueno, al menos Mira, solo lo recomiendo wey Si de plano No pueden jugar Fall Guys Por ningún motivo wey Porque es lo más cercano que hay Pero al Chile siento que no vale la pena Ahorita wey Tal vez muchos dirán Ah, es que está en early access en beta Pero wey Es que no mames Es un pinche plagio wey Total wey Es prácticamente un juego Que se está aprovechando De la fama de Fall Guys wey Pero bueno Lo dejo a decisión de cada quien Si quieren descargarlo o no Solo por tener a Oscar de la capital Versión Dark Souls wey Creo que es lo único que vale la pena De este juego Pero por todo lo demás Al Chile no vale la pena Wey Está horrible wey La optimización vale madre wey Y en serio wey Bueno, al menos Si lo recomiendo por un motivo wey Si tienen sueño Pueden jugar esta madre Y absolutamente Los cura el insomnio wey Pero bueno gente No tengo nada más que decir Espero les haya gustado este video Lo hayan disfrutado Y por supuesto Lo vemos en otra ocasión Ya sea en un video más O en un stream Así que aquí James de Red tirándose Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.